Este lunes 3 de diciembre Acaba de fallecer un conocido Su pueblo vive dominado por la delincuencia Yo no vengo a prometerles, yo les vengo a cumplir Un mal que quiere exterminar Tenemos que hacer algo Cueste lo que cueste Ambición al poder Este lunes 3 10pm hora este, 7pm hora pacífico Por Estudio 5, Sin Fronteras ¡Gracias!